La cama y yo fue para ser el mal de... ¿Pero qué es esto? Disculpe, no sabía que era un ser humano. ¿Pero qué se pensaba? ¿Que era una valija? Bueno, ¿qué necesita, señor? Necesito ver al maestro, por favor. El maestro está en plena meditación, no va a poder atenderlo. Dígale, señorita, que estoy yo. Va a ver cómo deja de meditar. Señor, le he dicho que cuando el maestro medita, no atiende. Insisto, señorita, dígale al maestro que estoy yo. Está bien, señor. Un momento. Bien. ¿Maestro? ¡Voy! Esa buceca la preparaste muy picante. Disculpe, maestro, el señor está muy apurado. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo está usted? ¡Jaime! ¿Qué? ¿No te habías conocido, Jaime? ¿Te dejaste los bigotes? Eso mismo, maestro. ¿Qué dejaste, Carlos Paz, Jaime, querido? ¿Qué te dejaste? ¿Estás cargado, Jaime? Usted también está muy cargado, maestro. Descargame un poquito. Yo también estoy cargado, maestro. ¿Estás cargado? ¿Quiere que la descargue a ella? No, no, ya la descargo yo. Tranquila, déjala. Ya me descarga bastante. Bueno. Oime, ¿cuál es el motivo de tu visita, hermano? Bueno, vengo expresamente a invitarlo a un congreso, maestro. ¿Ah, sí? ¿A dónde es? En Tacuarembó. ¿Tacuarembó? ¿Tacuarembó. Me gustaría conocer la población, pero no puedo ir. Porque estamos asediados por los médicos, maestro. Eso no nos deja trabajar, eh. Cada vez se reciben más. ¡Nada vez se reciben más de médicos! ¿Quién terminar con nosotros? ¡Pero no podrán! ¡Llamé, los camenses! Sí, señor. Pero no puedo ir. Ay, ¿por qué, maestro? Tengo que atender a 500. ¿500 qué? 500 pacientes. Pacientes que están necesitando de mi ayuda espiritual. Bien. Así que, lamentablemente, en otra ocasión. Maestro, ¿y no puedo hacer un esfuerzo? No, ya lo hice. Bien. Estoy, te juro. Ahora voy a prepararme algo, porque, viste... Lo lamentamos mucho. Lo lamentamos mucho. Bien. Le diría a esa dignísima gente que usted no puede venir. Que prontamente estaré con ellos. Bien. Atención, me voy. Adiós. Chau. Es un fenómeno, es un fenómeno. La verdad es que los invitaron a mí, a tacuarembó, me gustaría ir. Pero, desgraciadamente, no puedo ir. ¿Lo viste cómo se fue? Pero, ¿dónde fue este señor? ¡Pero, ¿dónde fue este señor? ¿Qué? ¿No te llamó la atención, acaso? No lo había visto de él. Sin embargo, porque estás acostumbrada, pero tendría que estar más acostumbrada a estas desapariciones normales, porque nosotros, nosotros viajamos con el espíritu. Ay, sí. Él con su espíritu, igual que porque no tenemos para pagar los pasajes aéreos, son tan caros. Si nuestra compañía nos ayudara un poco, a veces... Bueno, él me apoya. Nosotros viajamos aquí, igualmente. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tenemos tantos y tenemos cuantos clientes. Hoy tenemos poca gente, así que al próximo que venga, a ese le vamos a arrancar la cabeza. Ahí hay uno. Mándame. Sí, papá. Con permiso. Sí, señor. ¿Qué necesitas? Quiero ver al hermano. Un momento. Sí, cómo no. Un momento, señor. Es el ruido de la música. Maestro. Eso no tiene arreglo. Eso ni cam... No tengo cerrucho. Mirá, puede ser con dos cartones de dinamita y te voy a... Acá, volártela y hacerla de nuevo en Rosario con Twitch. Te la puedo arreglar, pero... Perdón. Antes te diré una frase, hermano, antes del diálogo fraterno. Cómo no, maestro. Sí. Estás cargado, pero antes de descargarte. Sí. La frase... Hindu. ¿Cuál, maestro? Poniendo estaba la ganza. Sí. Cómo no, ¿cuánto es, maestro? Te veis. Te veis. Te veis. Te veis. Venga, seinte. Venga, se va a ser. No, yo no toco la plata. ¿Ella lo toca? La toca, lo toca, lo es tuve. Por veinte. Guardala, hermano. No, maestro. No te veis. No. No estás cargado. ¿Qué pasa? No se acuerda de mí. No se acuerda que había venido a verlo por un problema que tenía con mi señora. Recuérdame, no, porque tengo el... Sí. ...algochar. Sí, que después de tener... Mi señora, después de tener los dos chicos... Sí. ...pasaron diez años, maestro, y... ...nada. Ahora te recuerdo diez... Claro, diez años con tu mujer, ni un diálogo, ni nada. No, no, nada. Me imagino cómo estará. Bueno, pero yo te había dado un remedio. Claro, maestro. Usted me dio un frasquito con gotas. Claro, para que pusiera... Y me dijo, ponele en la sopa una o dos gotas. Exactamente. Póngase en mi lugar, maestro. Habían pasado diez años y yo en la sopa le puse diez gotas. ¡Bestia! ¿Qué? ¿Cómo le pones diez gotas si con dos es suficiente? Sí. ¿Qué pasó al ponerle las diez gotas en la sopa? Se arrancó toda la ropa. Me miró... Me arrancó toda la ropa y ahí nomás me tiró arriba de la mesa. ¡Fantástico, tío, resultado! Sabías que era un buen producto. Sí, sí, estoy... ¿Estás contento? Estoy eufórico, pero hay un problema. ¿Cuál? A ese restaurante no podemos ir más. Tranquilo nomás, y no vamos a ir con la sopa. Gracias, maestro. Muchas gracias. Con diez gotas, anda. Gracias, maestro, gracias. Qué bárbaro. Bien. Mira vos. Andá y prepará una sopa. ¿Una sopa, maestro? Sí, que yo le voy a llevar un ingrediente que tengo una gotita. De sopa. Y anda aflojándote un poco. Estás muy vestida, ¿eh? Vos sabés que acá no me gusta verlo. Andá, prepará. Estoy bien, maestro. Prepará la videocasetera. Que va a pesar de... Del negro ese de dos metros que... ¡Avianchi! 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 Ni avianchi. Ni avianchi. Adelante. Es decir, ¿ah, no tardás una hora en abrir las puertas? ¿Qué es esto? Cada vez que no... Hermano, hermano. No, yo no soy hermano tuyo. Es larga que no soy hermano tuyo. No sé, los nervios conducen al nerviosismo. Ah, me hablás en castellano. Él no. Él... 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 Él paga un poco de castellano. ¿De castellano? ¿Qué le decís? Porque él es un garoto de... 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 ¿De qué? De Machu Picchu. ¿Pero cómo es de Machu Picchu? Machu Picchu queda en el Perú. ¿Sos un garoto de Brasil o un garoto...? No, yo... Eu son un americano. Nah, yo sé lo que sos. Yo te juno a vos. Vos sos del barrio de Pichincha, en Rosario, sí. Eu non conozco Pichincha. Sí, conocei, sí, sí. Y vos... Ibas al Clunius Old Boys. Hacías paralelas, hacías deporte. Eu... Sí, hacían la torre humana con otros... Que tenías un profesor allí. Profesor que no lo tengo anotado. El profesor Dobry, que era el que los manejaba. Y vos te parabas arriba de todo en la pirámide. Y venías medio mamado de la cortada de Ricardo. Eu... Sí, eu, eu. Y además, cuando caías, como no tenías zapatillas tuyas, te las apretaban, eran grandes, te dorían los garrones. Sí, yo te conozco, Pichino. ¿Qué te haces el brasileño? Vos estás confundido, señor. No, no estás confundido. Estás cargado, estás muy cargado. ¿Qué? No, no estás tan cargado. Vos descargas los martes, los jueves. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al descargadero. ¿Pero qué descargadero? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es un muchacho... Sí, es un muchacho arruinado. Un muchacho arruinado que necesita la compañía de vos. No, no, no. La compañía de vos. No, de vos. ¿Qué me lleve ahí al descargadero? Yo vengo aquí únicamente por una razón. La nena. ¿La trajiste? ¿Cómo no la voy a traer? Si yo vengo por eso. ¿Por qué se limpia? ¿Qué haces? Está la nena. Sí, está la nena. No se la pasan o no la tengan. No la tengan en la puerta. Esa muchacha necesita el consejo y el apoyo moral. Bueno, pero voy a estar yo presente durante la sesión a ver qué haces, ¿eh? Sí, nunca he hecho nada malo. Hazla pasar. Hoy la negrita nos contó lo que sucede. ¡Ya me bota! Pero, bueno, basta, basta. Va. Deje de limpiar. ¡Ya me bota! ¿Qué es esto de qué? Es que tengo la... Ah, a propósito. ¿Qué? A propósito, la semana pasada estuviste muy mal, ¿eh? ¿Por qué? Me hipnotizaste a mí, ¿eh? Es que el medallón... Y la llevaste para el... No, que medallón ni medallón. Y la llevaste al fondo. Es que la quería curar, tengo ahí. Pero, ¿qué manera de curar es esa? Pero, papá, papá... ¿Por qué tenías la túnica con los dientes agarrada? Porque tenía calor. Oye, ¿el calor te viene de abajo a vos? Por las losas radiantes, me... Pero, ¿qué losas radiantes? Un tornillo infernal, ¿qué losas radiantes? ¿Qué querías? Pero, papi, por favor, ¿por qué no dejas que el maestro me cure? ¿No te das cuenta que me va a conseguir novio a él? ¿Pero qué te va a conseguir novio este chanta? ¿No ves que es un chanta? Mira acá. Papi, no es ningún chanta el maestro. Por favor, ¿no te acordás de Lili? ¿Lili? ¿Le consiguió novio a Lili? ¿Pero qué novio le consiguió si está en Hamburgo, en una vidriera, y el novio tira la cortina y todo? Pero, papi, ¿por qué ir a Europa no me interesa? Quiero ir a Europa. Está en Europa la muchacha. Sí, está en Europa, pero ¿haciendo qué? Es la profesión más vieja del mundo, ¿qué me dices? Europa, querés decir... Mira, vos sos una loca, loca como tu madre. ¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón! Sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Dígame, maestro, ¿de qué eres? Armando, Rolón y Garugel. Pero cómo dice una burrada de esas. Dos poetas de la... Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué dice? A mí me lo contaron ellos. Que ahora seguramente. Bueno, haga algo por la nena, por favor. Ya, ¿qué va a ser? Pero lo que ruego es que venga con la ropa acomodada. No empiece con los pliegues. Es que son una persona que le gusta falar livianito. Falar livianito. Para que entre la fresca igual. Dejadme solo con la pequeña. No, 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 yo de aquí... De esta habitación. Bueno, está bien, de esta habitación no, pero por favor, por lo menos encérame el enano. No, no, el enano no, el enano no. Encerame el enano. Un día te lo voy a dejar a besar. ¿Qué? No, porque milagroso. ¿A mí me trajo ese enano? Ese, pero el que tengo, ¿sabemos? Adentro tengo, no te digo. Pero milagroso. Anda, no. Y ahora sí, alo tú. Estás muy cargada, estás muy cargada. Sí, estoy cargada. No, te quiero el pelito de atrás y se te ve bien el cuencito. Su, 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 su. Estás descargada. Contame qué pasó toda esta semana. Bueno, hubo... Hubo un pequeño cambio, maestro. ¿Cuál? Sí. Fui el sábado a una discoteca. Ay, qué hermoso, ¿eh? Sí. Me gusta lo que me contás. Fui a una discoteca sola, por supuesto, porque yo siempre estoy sola, maestro. Bueno, eso es lo que tratamos de arreglar. Sí. No estés más sola. ¿Qué pasó en la discoteca? Entonces estoy llegando a la discoteca. Sí. Y veo en la puerta a cinco muchachos. ¡Ay! Uno más hermoso que el otro. ¿Sí? Rubios, de ojos claros, bronceados, de pelos largos, así como usted, maestro. ¿Dónde queda la guagua? Digo, no, no. Sigue contando, bronceos. Entonces, ¿sabe lo que pasó, maestro? Cuando me vieron, me invitaron a entrar. Me invitaron, maestro. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Imagínese lo que fue para mí entrar en una discoteca con cinco muchachos. Bueno. Yo estaba en el medio y los cinco al lado mío. No me contés más, no me contés más, me imagino. Las mujeres me envidiaban. ¡De envidia, claro! ¡De todas! ¡De envidia de acá, de envidia, me imagino! Y me voy a verte con esos cinco hermosos mancebos entrando. Ahí me imagino que habrás bailado toda la noche, habrán destapado champán francés y luego de ahí te habrán invitado a comer y luego te habrán llevado a pasear a la luz de la luna en Palermo en esos carros tirados por caballos y luego habrán ido a algún cantri. Y los cinco, ahí los mismos, todo para vos, que nunca te pasó nada. Los cinco al unísono, a la voz de Aura. Ahí, ahí llevaron el cantri. No, maestro, no pasó nada de eso, ni hubo champán, ni la luz de la luna, no me sacaron a bailar, me dejaron plantada, se fueron a bailar con un montón de chicas lindas, porque la verdad, la verdad es que yo tuve que estar toda la noche en el guardarropas, cuidando la ropita de todo el mundo. ¿Pensan? Sí. ¿Pero qué tal una piña? Eso es hermoso. ¿Cómo van a hacerte a quién te digo? No, maestro, es cierto, soy horrible, no sé qué voy a hacer. Estás muy linda. Ay, se me cae un anisito, agárramelo ahí. Ay, no más. Ay, me cae un anisito. Ay, me cae un anisito. ¿Qué estás haciendo, inmoral? Con mi cabeza no te voy a matar. ¿A mí? Es que es el otro. Me levantás la mano y te reviento. Déjamela. ¿Cómo no? ¿Qué, uno qué? Un momento. Perdón, hermano. Perdón, si me cayó la bata. Si te cayó no te la sacaste la bata, ¿eh? Te sacaste la bata. Respetá a mi hija, ¿eh? Pero si la respeto. Ay, mi maestro me respeta. Me estaba curando, papá. Pero qué curando. Eso no es curar lo que quería hacerte este. No, sacáme. A lo mal que yo de aquí no me muevo, ¿eh? De aquí no me muevo. Qué, qué, pero... Uy, se me encendió la bola. ¿Qué bola? No, no, la bola de cristal. Se me encendió la bola. Esta me canta todo lo que pasa. ¿Qué va a cantar eso? Uy, la grúa se está llevando a un auto. Oiga, no quiero. Es una coupé, ¿no? Sí, es una coupé de dos puertas. Tiene cuatro ruedas, volantes. ¿Qué es? Gris, gris. ¿Tiene unos alerones atrás? Un alerón atrás tiene. Sí, no, dos tiene que tener. Si no, tiene dos ruedas. ¿Tiene dos? ¿Dos? Dos alerones. Sí, y terminamos siete. ¡Siete! ¡La grúa! ¡La grúa! ¡La grúa! ¡La grúa! ¡La grúa! ¡La grúa! Ahora vamos a la pisita que te voy a curar. ¿Me voy a curar? Sí, te voy a curar. Bueno. Hoy te aseguro que nos vamos a vengar de esos cinco desgraciados. ¿En serio, maestro? ¿Nos vamos a vengar de los cinco? De los cinco y de todos los tipos de la cancha de boca y de todos esos tipos que no te van a morir. ¡Nos vamos a vengar, venimos! A ver, los grúa y te voy a mostrar una cosa maravillosa que tengo acá atrás. ¡Te vas a volver loca! Pero qué grúa, mi grúa. Pero, ¿dónde está, Beto? No. ¡No! No, a mi hija no, ¿eh? No te voy a permitir que a mi hija le hagas, ¿eh? ¿Dónde está este caballo? ¡Pero, pasá! ¡Pero, pasá! ¡Pero, pasá! ¡Pero te voy a matar! ¡Por favor, mi porca... ¡Pero, pasá! ¡Pero, pasá! ¡Pero, pasá! ¡Está volviendo, me lo siento! ¿Pero de qué se viene? ¡No nos vengamos de tres! ¡Pero nosotros no! Ya vos te voy a matar, ¿eh? ¡Pero, me lo digo, porqué te voy a matar! ¡Pero, por favor! ¡Shh! ¡Shh! ¡Va! ¡No hagas, eh! ¡No! ¡Aveganme a mí, ¿eh? Te voy a reventar, Pero no te das cuenta que este no cura a nadie La quiero tanto Vete tranquila, vete Papá está nervioso Sí Basta ya, basta ya Basta ya Va, salí, salí, salí de una vez La semana que viene vuelvo a... Sí, no, dejé de venir Él es el único que me entiende Pero anda loca como tu madre Igual Hombre, necio Otra vez, ya me lo dijo antes Vos no curás a nadie ¿Qué vas a curar? Te voy a denunciar Vos no curás ni a Lola Anda ¿Y si no me tienen fe?